¿Qué chistoso tazorro? Mira lo que nos acaban de llegar en nuestro P.O. Box Unas cositas que voy a tener para los gatos. ¿Ya ready to open it up? ¿Estás listo? I think he is zorro. Vamos a ver. ¿Cuál de los dos vamos a abrir primero? ¿Quieres abrir eso zorro? Vamos a abrir eso. Ok, so, ordené algunas cositas para los gatos para Navidad, pero lo vamos a abrir ahorita. Ali, no. Ok. Entró una llamada y tuve que contestar, pero ok. Vamos a seguir. Vamos a abrir aquí. Ali, no. No te quiero cortar. Él ya está queriendo ver lo que lo ciego para ellos. Ok. Vamos a ver qué le ciego. Ali, mira. ¿Qué es? ¿Qué es, hermano? Really? ¿That es? Ok, ahora Zorro. Vamos a dig in there. Vamos a ver si lo saca Zorro. Lo que llegó. Ok. What is it, Zorro? What is it, buddy? ¿Qué le ciego? Le ciego unos treats. Bien rápido que vino Alibaba. Some treats, boys. Look at that. Que les encantan. So, feline dental treats. Les llegaron. Ooh, nice. A ver si los gatos les gustan y a ver si les ayuda pues de dientes. Aunque no creo que es tan mal, pero Alibaba, bueno, no sé qué situación estaba él antes de que vino conmigo, pero sí ha notado que Alibaba le faltan unos dientes. Pero apenas voy a tener un año con él. Así que vamos a ver. Ya se metió para allá. Ok. Vamos a abrir el siguiente paquete. Alright, T. Vamos a ver. Ok. Ok. El segundo paquete. Second package. Toys. es para guardar todos los juguetes de los gatos aquí dentro está cute porque los gatos todavía no tienen tantos juguetes pero mejor mi babas se metió le quiera lío se cree que es un juguete se cree el rey de los cajas verdad y baba es el rey de los cajas talibaba le encanta meterse en los cajas chiquitos grandotas voy a tener que mostrarles todos los fotos que ha tomado de él y like it in the party bueno todavía falta algo más acá adentro y ahorita lo vamos a sacar pero esto tiene que ir ahí adentro voy a meter hasta acá adentro no se quiere mover ok lo voy a mover para allá ok la última cosa que nos llegó es un advent calendar los que no tienen conocimiento de estos calendarios cada uno tiene un número porque eso representa un día entonces es como diciendo el countdown down to christmas bueno algunos normalmente tiene hasta el día hasta 24 días o 25 pero esta solamente tiene 12 estos son 12 days of christmas pero yo creo que vamos a abrir uno ya ve que está entonces ya según tienes que abrir uno por día no puedes abrirlos todos un solo vez tiene que ser uno por día pero yo creo que hoy vamos a hacer y este dice y este dice DIY pawprint ornament alibaba alibaba parece que le encantó lo que se está poniendo un poco celosito lo que poniendo un poco celosito sabes que yo sé que dije que solamente puedes abrir uno por día pero como son dos gatos que voy a abrir el segundo a ver que llegó para que es oro también puede tener algo pues va a jugar con ok dice snap a festive photo zorro ya lo está sacando mirlo zorro qué es zorro what is it buddy lo va a lograr sacar lo saco what is it kiss it's a mitten mira es una guante look zorro what do you think buddy you like it i'll leave a piece of the rest of the day adentro que zorrito o te gustó la el primero mira llegó una tarjetita también thanks a bunch you guys have short attention span zorro quizás no tiene caneta adentro y azor es un poco piqui y alí va le están cantando la caja de juguetes bueno ya no voy a abrir más cajitas y tú y a y c bueno gracias por ver este vídeo pequeño que hice para ustedes abriendo lo que nos llegó por el correo estaba en el propio box y también les invito a que me siguen en mi instagram como mystica fénix para ver quién más y van a recibir estos gatitos en este advent calendar sígueme que más otros fuentes llegan estos otros días y y